Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal A Robert SR, a un nuevo vídeo que estaréis viendo por aquí el lunes 7 de septiembre Nueva encuesta electoral que tenemos que analizar otra vez en la página de Electomanía Analizando el electopanel del pasado domingo 6 de septiembre Que hay que decir que nos introduce novedades bastante interesantes Y ya lo estaréis viendo en pantalla Caída de Unidas Podemos que vuelve al 10%, Vox 16,5% la primera vez en toda la historia que superaría esa cifra 60 diputados y las variaciones respecto a la semana pasada Ciudadanos crecería, Vox crecería, Partido Socialista crecería Y la caída sería para el Partido Popular y para Unidas Podemos Si miramos los números en este caso, las variaciones en cuanto a las décimas Teniendo en cuenta que los partidos minoritarios prácticamente no sufrirían ninguna modificación Vemos como Unidas Podemos perderían nueve décimas Y el Partido Socialista solamente ganaría una Es decir, que hay ocho décimas por ahí perdidas Que no van a repercutir en el bloque de la izquierda Bueno, entre comillas, porque Ciudadanos está más a la izquierda que a la derecha Que en este caso es Vox Y el Partido Popular, yo, como vengo siempre diciendo Se entiende mucho mejor con el Partido Socialista Que con Vox ante un hipotético gobierno nacional Pero sí que es cierto Y como ya hemos explicado muchas veces Que el efecto de la ley DONT, aunque no tanto la ley DONT Sino el hecho de que tengamos circunscripciones provinciales Y teniendo en cuenta que el último escaño En muchas provincias, en las pasadas elecciones del 10 de noviembre Se lo llevó Unidas Podemos El hecho de que pierda tanto Podemos Y no vaya a repercutir en el Partido Socialista Pues le puede regalar perfectamente ese último escaño En algunas provincias a Ciudadanos También puede tener escaños a Vox, etcétera Es decir, que es muy importante o es interesante Analizar, pues provincia a provincia Cómo sería la variación de escaños Por aquí vemos claramente como el bloque de la izquierda Unidas Podemos pierde 9 décimas O el bloque del gobierno, mejor dicho Y sin embargo luego solamente ganaría una décima El Partido Socialista El Partido Popular pierde 6 décimas Pueden ser perfectamente las que gane Vox Que de hecho es más 0,6 Y luego Ciudadanos se lleva por ahí 7 décimas Porque puede crecer en intención de voto Por lo que pierde la izquierda Y eso también podría repercutir en materia de escaños Además ya sabéis que Ciudadanos Que parece que va a intentar un acercamiento Con Pedro Sánchez para aprobar unos presupuestos Así que es cierto que bueno Yo creo que la única estrategia posible Que le queda a Ciudadanos Antes de desaparecer completamente como partido político A pesar de que dijo Pues que nunca va a pactar Con la banda de Pedro Sánchez Con Unidas Podemos Con los independentistas y demás Pues es tratar de captar algo de voto De socialistas descontentos Con la gestión de Pedro Sánchez Es el único caladero de votos Que probablemente vaya a tener Ciudadanos También es acercamiento Del Partido Popular Porque el Partido Popular se distancia de Vox Y tiene una especie de acercamiento Al Partido Socialista Pues para tratar de captar El millón y medio de votantes De Ciudadanos El 28 de abril Que se quedaron en casa Por lo tanto hubo abstención El 10 de noviembre Ese millón y medio de votantes Claramente es lo que quiere coger El Partido Popular Aun sabiendo del Partido Popular Que va a perder Una gran cantidad de votantes Que se van a ir a Vox Porque ha quedado Más que demostrado Que es la única oposición A este gobierno De la muerte y la mentira Si vemos aquí los porcentajes Pero vemos como El Partido Socialista Lamentablemente Seguiría ganando las elecciones Con un 27,5% Lo que demuestra también Por supuesto El adormecimiento De nuestra sociedad También hay que ser conscientes Que lo puse aquí en Twitter Que mucha gente en este país Vota a la izquierda Porque es consciente De que si vote a la derecha Y la derecha gana Probablemente antes o después Encuentre trabajo Y es mucho mejor Vivir de paguitas Vivir de subvenciones Vivir de los demás Mientras me rasco La barriga en el sofá A tener que levantarme A las 8 de la mañana Para ir a trabajar Y hay buena parte de la población Que vota a la izquierda En ese sentido También por supuesto Votan a la izquierda Pues muchos pensionistas A pesar de esas promesas Incumplidas por parte del gobierno Todos los chiringuitos feministas Ecologistas Animalistas El sector de la cultura Que de cultura no tiene nada Subvencionados Sindicatos Muchos funcionarios Pero no hablo de policía Bomberos o justicia Sino los que trabajan En la ventanilla En la administración Es decir Los que toman café todo el día Bueno pues es el gran caballero De votos Del partido socialista Porque le encanta Comprar votos A base de paguitas Y por lo tanto La verdad es que Si a eso le sumamos Toda la manipulación Perdón En los medios de comunicación Toda la manipulación Que por supuesto Hay también en la educación Para los jóvenes Pues nos sale Un partido socialista Pues ganando las elecciones Aunque también evidentemente Aunque no sea mucho También se beneficia De la caída De Unidas Podemos Luego el partido popular Sigue bajando cada semana Evidentemente está En franca descomposición Y va a seguir bajando Porque por supuesto Vox va a acabar Siendo segunda fuerza política Y el PP Pues ya se ha decidido Pegarse un tiro en el pie Ha decidido pues Dejar de ser derecha Dejar de ser oposición De ahí el cese De Cayetana Álvarez de Toredo Para poner a la fin progre Cuca Gamarra De ahí el proponer A Solves El peor ministro de economía De toda la historia de España A que lidere la reconstrucción económica De este país El ministro de economía De Zapatero Que nos metió En la mayor crisis económica Conocida Porque la de ahora Es mucho peor Que la de 2008 Y por tanto El partido popular Pues claramente Se vira Hacia el centro político Gracias a veces Que el centro no existe Porque te lo marcan El resto de partidos políticos Con la idea De captar Ese millón y medio De votantes Que se fueron a abstención Votantes de Ciudadanos El pasado 10 de noviembre Teniendo en cuenta Que Ciudadanos Pues también Lo que trata de captar Un poco es Votantes descontentos Del partido socialista Dicho lo cual Y eso es muy importante Porque la ectomanía Sigue poniéndonos en bloques PP-Vox Ciudadanos en el medio PSOE-Podemos a la izquierda Hay que ser conscientes Esto lo hemos dicho muchas veces Y no nos cansaremos De repetirlo De que Vox está solo Es decir Vox es un partido político Radicalmente distinto Al resto de formaciones políticas En un montón de aspectos Quitando en materia económica Donde se parece algo Al PP y a Ciudadanos En materia social No se parece en el nada Porque Vox No quiere ley De memoria histórica No quiere ley De violencia de género No quiere aquelarres LGTB Quiere PIN parental Que se habla en este caso El debate Pues de la derogación O de la eliminación De las comunidades autónomas Y un montón más de materia En ocupación Inmigración ilegal Etcétera Etcétera Por tanto En materia económica Así que se pueden parecer A PP y Ciudadanos En otros aspectos No se parecen en nada Y PP y Ciudadanos Ya hemos visto Estas últimas semanas Estos últimos días Los movimientos electorales Que hacen Y que tienen un acercamiento O un entendimiento Mucho mejor Con el gobierno de España Que con Vox Y por eso Le están dejando Toda la derecha Al partido de Santiago Abascal Y por eso Obviamente Pues van a ser Segunda fuerza política Segura en las próximas elecciones Porque esa derecha social Desactivada Por culpa de Mareno Arrajoy Hay que irlo recuperando ¿No? Por lo tanto En una hipotética O en unas hipotéticas elecciones Que veremos a ver cuándo son Porque todo dependerá Si se aprueban o no Presupuestos A ver qué termina haciendo Ciudadanos A ver qué es lo que termina haciendo El Partido Popular Pero en unas Probables Siguientes elecciones Si Vox No gana las elecciones Con mayoría absoluta Que a día de hoy Parece bastante complicado Aunque hay que ver Cómo de destrozado Queda España Con este gobierno En materia económica En materia social Sanitaria De empleo Etcétera Etcétera Pues hay que ser conscientes De que antes de pactar con Vox Aunque asumen El Partido Popular Probablemente Se vaya con Ciudadanos Se vaya con el PSOE En este tricentrito progre Es cierto que es algo Que no se hizo A nivel autonómico Es cierto que es algo Que no se hizo A nivel municipal Porque si no obviamente Pues el Partido Popular Habría desaparecido Pero a nivel nacional Pues que nadie lo dude Y lo estamos viendo Pues en el tema De la moción de censura Y cómo no paran De atacar a Vox De hecho el último en hacerlo Que lo estaréis viendo Es Teodoro García Egea El lanzador oficial De huesos de aceituna Que un día más Y ya creo que es La cuarta vez En tres semanas Ha vuelto a atacar A Santiago Abascal Al partido de Vox Diciendo que Sánchez Sabe que mientras Vox exista Tiene asegurada La Moncloa Y diciendo una vez más El mantra La mentira De que la moción de censura Va a dar a las a Pedro Sánchez Algo que es radicalmente falso ¿Qué es lo que le da a las a Pedro Sánchez? ¿Le da a las a Pedro Sánchez La moción de censura De un partido político? ¿O le da a las a Pedro Sánchez El ver que la teórica oposición Se reúne con Pedro Sánchez Va a pactar con Pedro Sánchez Propone con Pedro Sánchez Elegir al de la reconstrucción Solves Propone con Pedro Sánchez Renovar el Consejo General Del Poder Judicial Etcétera, etcétera ¿Qué es lo que va a dar a las a Pedro Sánchez? Pues el que la gente vea Que todos los partidos políticos Se va con Pedro Sánchez Eso es lo que le da a las Y no la moción de censura de Vox Eso no es lo que le da ¿Qué va a hacer la moción de censura de Vox Reforzar el gobierno? Si el gobierno va a seguir exactamente igual Lo que refuerza el gobierno Es que la oposición Se va con este gobierno De la muerte y la mentira Que hay 50.000 muertos Que es la peor gestión del mundo En coronavirus Que ha caído el pifo Un 18,5% Que no es verdad Que había un comité de expertos Que se compró material Falso Que no iban Los EPIs eran bolsas de basura Todo el tema de Dels y Rodríguez Toda la corrupción De Unidas Podemos Etcétera, etcétera Y todas las mentiras Que nos ha contado el gobierno Estos últimos meses Y PP y Ciudadanos Se va con ellos Eso es lo que refuerza Pedro Sánchez No la moción de censura de Vox No la moción de censura Presentada por Santiago Abascal Y luego Que Teodoro García Quiera decir a mí Que por culpa de Vox Gana Pedro Sánchez Oiga El hecho de que el Partido Popular Haya pasado de 186 escaños A 88 En 8 años Y haya perdido 4 millones de votantes O 5 millones de votantes Eso no es culpa De Santiago Abascal Eso no es culpa de Vox La culpa es del Partido Popular Que se pregunte El Partido Popular ¿Por qué han perdido 5 millones de votantes Y 100 diputados En 8 años? Que se lo pregunte El Partido Popular Lo que le pasa A Teodoro García Egea Y yo entiendo Es que mientras exista Vox Teodoro García Egea No va a ganar nunca En su tierra Que es Murcia Que es un territorio En el cual Vox Se está afianzando Y sigue creciendo Por la sencilla razón De que los murcianos Están hartos De toda la inmigración ilegal Están hartos De todas las pateras Que llegan a las costas murcianas Están hartos De todas las agresiones sexuales De los de la patera Que hemos tenido Hace 3 días Una nueva En una playa de Cartagena Por ese sentido Vox sigue creciendo Y sigue creciendo Y sigue consolidándose En la región de Murcia También en Andalucía Donde estaría cerca De ser segunda fuerza Y ese es el problema Que tiene el Partido Popular Por lo tanto El Partido Popular Que no mire a Vox Que no mire a Santiago Abascal Y que se mire Su propio ombligo A por qué Realmente Pues no para De perder En intención de voto Aquí si vemos En este caso El reparto de escaños Pues vemos como Después de mucho tiempo Partido Popular y Vox Sumarían más diputados Que Partido Socialista Y que Unidas Podemos Aún así sigo diciendo Que si a Vox No le damos una mayoría absoluta En las próximas elecciones No va a cambiar absolutamente nada No se van a cambiar Las políticas nefastas Que nos han traído hasta aquí Tanto Mariano Rajoy Como Pedro Sánchez Y antes Zapatero Porque vamos a seguir Con más de lo mismo Y el Partido Popular Es capaz antes De irse con el Partido Socialista Que con Vox Pero bueno Vemos como Unidas Podemos Perdería 10 diputados El Partido Socialista Perdería un escaño Yo dudo mucho Que Podemos vaya a tener Más de 20 diputados En las próximas elecciones Al igual que también Dudo mucho Que el PSOE Supere los 100 110 Por lo tanto Si que es cierto Que vamos O esto va a variar Es cierto que el Partido Socialista Tiene muchos votos secuestrados Bastantes millones De votos secuestrados Y comprados Pero cuando la cruda realidad Llega a España Por supuesto Esto va a cambiar ¿No? Y luego el Partido Popular Pues que perdería Respecto al 10 de noviembre Vox ya está En los 60 escaños Y vamos a ir viendo Cada semana Cada semana lo iremos viendo Lo iremos viendo en este canal Como cada semana Vox sigue 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 Y sigue subiendo Hasta ponerse Por delante del Partido Popular La suma de PP Vox con Navarro suma Con Foro Asturias Es 150 Si lo suman los 14 de Ciudadanos 164 Suman más que PSOE Podemos con la CUP Con Bildu Con el BNG Con los Canarios Con Revilla Con más Madrid Con Teruel Etcétera Etcétera Por lo tanto Hay mucha ventaja Y mucha diferencia No se llega a la mayoría absoluta Y aunque se llegase Ya os garantizo Que antes se irían Con el Partido Socialista Si vemos aquí en este caso La evolución de voto Pues vemos como El Partido Socialista Está más o menos igual Ni crece ni baja La caída del Partido Popular Y lo estaréis viendo Pues la verdad es que Es bastante importante Desde hace un par de meses Vox sigue subiendo Poco a poco Paso a paso Unidas Podemos Pues es un partido político Evidentemente En franca decadencia El comunismo radical Con todos los escándalos Con toda la corrupción Y luego ciudadanos Pues que están El 8,2% Y hay que decir Que sería buena noticia No nos vamos a engañar Que Ciudadanos Quedase por delante De Unidas Podemos Es decir Todo lo que implique La desaparición total y absoluta De Unidas Podemos Va a ser buena noticia Para España Si desaparece el PSOE También mucho mejor Pero la desaparición De Podemos Que es un cáncer político Es una grandísima noticia Y si Ciudadanos Es capaz de quedar Por delante de Unidas Podemos Pues más que mejor Y luego también Esto que es muy interesante La variación En cuanto a victorias En municipios Que esto yo creo Que es bastante interesante Comentarlo Si vemos ahí En el año 2019 Es decir En las elecciones Del pasado 10 de noviembre Y si nos fijamos en Vox Vox ganó En las elecciones Del 10 de noviembre En 278 municipios En municipios Ciudades Y demás Según la encuesta de hoy Ganaría en 404 Quiere decir Que Vox ganaría En 126 municipios más Respecto a las elecciones Del 10 de noviembre Y si vemos en la tabla Es el partido político Que más crece Porque el partido socialista Perdería 153 victorias En municipios Podemos 33 El PP ganaría 69 Pero el partido político Que más victorias municipales Por así decirlo Crecería Sería Vox Que pasa de 278 municipios Ganados el 10 de noviembre A ganar en 404 municipios Evidentemente Vox Sigue consolidándose muchísimo Y sigue creciendo Y siendo hegemónico En la región de Murcia Sigue creciendo muchísimo En Andalucía Donde está Al borde Del sorpaso Al partido popular Y evidentemente Vox Ya está demostrando Cuáles son sus bastiones electorales Es Murcia Es Andalucía Creciendo también mucho En la Comunidad de Madrid Creciendo también mucho En la Comunidad Valenciana ¿No? Por lo tanto esto es bastante interesante Y respecto a la semana pasada Hay que decir que Vox ganaría en casi 60 municipios Pero hay que decir que La evolución del partido De Santiago Abascal Es bastante positiva Es bastante positiva Recordemos que ha crecido Pues más de medio punto En una semana Y vamos a ir viendo Todas las semanas Pues como la formación verde Va a seguir creciendo Vamos a ver todas las semanas Como la formación del partido popular Va a seguir bajando Vamos a ver todas las semanas Como Unidas Podemos Va a seguir bajando Y a lo mejor Ciudadanos Por el efecto de la ley Don't Por captar esos votantes Descontentos del partido socialista También algún votante Del partido popular Pues sí que es cierto Que puede ir para arriba ¿No? Aún así esto yo lo dejo muy claro Si verdaderamente Queremos cambiar las cosas Si verdaderamente Queremos nuevas políticas Si no queremos más de lo mismo Si no queremos Inmigración ilegal Ocupación Ley de violencia de género Ley de memoria histórica No queremos que los medios Estén en manos de la extrema izquierda No queremos manipulación educativa Queremos pin parental Queremos bajada impositiva No queremos chiringuitos de género Ni chiringuitos animalistas Ni Greta Thunberg Ni demás puta mierda Pues solamente hay una opción Y la opción es votar a Vox Y la opción es darle mayoría absoluta Al partido de Santiago Abascal No hay otra opción ninguna Pero esto al fin y al cabo Es una carrera de fondo No viene mal Que se aprueben presupuestos Aunque a España le vaya a venir Sea terrible para España Que este gobierno Siga un minuto más en la Moncloa Pero es cierto que a nivel electoral Vox necesita Que esos presupuestos Salgan adelante Necesita que este gobierno Siga adelante Necesita que este gobierno Siga destruyendo a España Esto sea un solar Para las siguientes elecciones Arrasar Es cierto que es malo Lo que le ocurriría a España Pero a veces es necesario Tocar fondo Para resurgir Como el ave fénix Y yo creo que España La única solución que tiene España Y de verdad lo digo de corazón Es tocar fondo Hundirse en la miseria Aunque lamentablemente Mucha gente vaya a caer Para volver a renacer Y ya más fuerte que nunca Y olvidarnos De que la izquierda Vuelva a tocar poder En este país Y nada señores Pues simplemente hasta aquí Este pequeño vídeo Si solo os lo podéis dar al like Os podéis suscribir Podéis dejar un comentario Descripción del vídeo Instagram, Twitter Listas de reproducción Y demás cositas Que siempre os dejo por ahí Y nosotros Ya nos vemos En los próximos días y semanas Con más vídeos aquí en el canal Hasta luego